Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos La siguiente sección es patrocinada por Oriéntese Oriéntese Programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia Alianza Público-Privada mejorará la vía Marinilla-El Peñol-Guatapé Alcaldía de Río Negro prohibió el uso de pólvora en diciembre Avanza el sistema de transporte masivo de Río Negro La ceja se une a campaña Limpiemos Colombia Capturas e incautación de armas y estupefacientes deja operativo en Marinilla Acueducto del Retiro no se encuentra afectado, dice Cornare Gobernador habla sobre posibilidad de vicealcalde para Granada Río Negro y Guarne disputarán la final del torneo intermunicipal de fútbol Servicios públicos de Río Negro, prioridades de Federico Gutiérrez Gaula rescata mujer secuestrada en zona rural de Guatapé 54 vacantes de empleo ofrece la Agencia de Empleo del Sena Oriente Nación deberá indemnizar a familia del alcalde asesinado en San Carlos Nación deberá ser de la Fondo 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 de la Fondo